Vamos a prestar atención hermanos a este video. Jugaban juntos, iban a la escuela juntos, hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables, hasta que sus carreras los llevaron en direcciones diferentes. Uno se volvió abogado, el otro criminal. Mientras uno era sentido a juez, el otro cada día se arraigaba más en la vida del crimen. Con el tiempo, el criminal fue atrapado y enviado a juicio. En el fatídico día, en el tribunal, se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora, el juez tenía un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Así que, le dio una multa, digna del delito. Amén. Era una multa cuantiosa. No había forma de pagarla. Pero entonces, el juez se quitó la toma. Se acercó a su amigo, e hizo un cheque, cubriendo el pago. Pagó la multa, él mismo. De la misma manera, el Padre vio que la deuda del pecado era tan grande, que no teníamos cómo pagarla. Por eso, descendió de su trono y se manifestó en carne. A esa manifestación se le llamó Hijo de Dios. De esta manera, pagó por nuestros pecados. Él fue Hijo y Padre a la vez. Como en la historia, el Redentor nunca dejó de ser juez. Aleluya, gloria a Dios. La unicidad fácil de entender. Claro, es fácil cuando el Señor lo ha revelado. Cuando Dios ha abierto el entendimiento, como dice la Escritura en Lucas 24, desde el verso 44. Y les dijo, refiriéndose a Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Por eso, primera de Juan 5, 20, dice Juan, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dese cuenta que aquí dice en Lucas que el Señor le abrió el entendimiento a sus discípulos y Juan dice que el Señor nos dio a nosotros entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero. Primera de Juan 5, 20. Para conocer y entender al Dios verdadero, para saber quién es el Dios verdadero, tiene el Señor que abrirnos el entendimiento para conocer las Escrituras. De lo contrario, la gente va a mirar Trinidad donde no hay Trinidad. Usted le puede explicar a un amigo trinitario que la Trinidad no existe, que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona, que eso no está en la Biblia, que Jehová no es ninguna primera persona de la Trinidad, que eso no existe en la Biblia, pero Él lo va a seguir diciendo. Es más, es más, usted le dice, un Trinitario dice, porque para el Trinitario la unicidad no es fácil de entender, porque ellos necesitan que el Señor les abra el entendimiento para que comprendan y conozcan al que es verdadero. Entonces, ellos siempre van a ver tres personas divinas, cuando en la Tierra y en el cielo y en todo el universo solamente hay un solo Dios, una sola persona, utilizando el mismo término, porque esa palabra persona no está en la Biblia. Hay una sola persona divina, que es Dios, y ese Dios, como dice allí, se manifestó, se hizo hombre, se hizo hombre. Al ver que nosotros no podíamos salvarnos, dice Jehová en Isaías 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo mismo que hablo, o sea, no iba a ser otro. Jehová dice, yo mismo que hablo, dice, he aquí estaré presente. Después dice el verso 7, cuán hermosos son los pies, son los montes sobre los pies que anuncia la Biblia. Entonces, ahí mismo Jehová está diciendo que él mismo era el que iba a venir a salvarnos, no iba a ser otro. Como dice también en Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, cobrar ánimo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo, otra vez, Dios mismo vendrá y os salvará. Los judíos sabían que el que venía a salvarlos era el mismo Jehová, el mismo Rey de Reyes, el gran Yo Soy. Era el que iba a venir porque eso decían las profecías. Bendito sea el nombre de Jesús. No era que Jehová iba a mandar a la segunda persona. No, 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 por favor, ¿qué es eso? No, no, eso no está en la Biblia. Yo mismo iré. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Eso decían las profecías, que era el mismo Dios. Pero entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo de Dios? Dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido. Dice, Hijo nos ha sido dado. Dice la versión 1995 de la Reina Valera. Hijo nos ha sido dado. Ese niño se nos había dado hijo. Es decir, hombre. Hecho hombre, hecho humano. Hijo nos ha sido dado. Dice, y el principado sobre su hombro y se llamara su nombre. Ese niño lo iban a llamar. Iba a tener un nombre. Dice, admirable. Consejero. Dios fuerte. Ese niño, gloria a Dios, que se nos había dado hijo, era el Dios fuerte. Era el Padre eterno. Gloria a Dios. Ahí se revela en Isaías 9, 6, tantas cosas hermosas. La unicidad de Dios. Que ese Dios fuerte, que era el Padre eterno, se nos dio hecho hijo. Es decir, hombre, hecho humano. Porque Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, Dios con los hombres. Y como dice 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La unicidad es fácil de entender. No existen las tres famosas personas divinas. No, eso no está en la Biblia. Existe un solo Dios. Y ese solo Dios es uno. No tres. Dios no es tres. Dios es uno. Y uno, su nombre. Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hermanos míos, que el Señor Jesucristo les bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga.